Desde chico siempre buscando un sentido de no causar ningún lío Y a prontar a mi familia ayuda Siempre bandido pero nunca atrevido El barrio y mis amigos a los 13 me puse a trabajar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar Un día de noche mi padre maneja el coche Se nos bajan cuatro hombres y a mi hermano me quisieron Secuestradas pocas cuadras donde mi abuela vivía Fueron dos noches seguidas les pegaron Les volvieron a robar Ya pasé los bajones Ahora son 10 millones Las malas en el pasado van quedando Y la familia poco a poco va agrandándose ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron te contaron mal Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar Ya pasé los bajones Ahora son 10 millones Las malas en el pasado van quedando Y la familia poco a poco va agrandándose Ya pasé los bajones Si eso te dijeron te contaron mal Ahora son 10 millones Nadie se dio vuelta para ayudar Conedición 2 Poderás Estábấm Son 10 m Son 10 m Son 10 m Son 12 m Son 11 m Son 11 m Son Son 11 m Son 12 m